Noticia viral impactante. Un joven ha asegurado que comprará un boleto para el concierto de Luis Miguel invirtiendo tan solo un peso. José Castillo se hizo famoso en TikTok al compartir un video mostrando su estrategia. Comenzando con un peso, José compró un dulce de picafresa a un compañero de escuela que los vende por dos pesos, duplicando rápidamente su inversión inicial. Luego, intercambió el dulce por un lápiz, que utilizó como moneda de cambio para obtener un lapicero. Continuó intercambiando hasta obtener un paquete de gomitas que le generó 15 pesos al ofrecerlas a varios compañeros. El video de José se volvió viral, alcanzando 10.9 millones de reproducciones, dejando a sus seguidores ansiosos por la segunda parte y conocer su recaudación final. Sin embargo, surgió la duda de cómo conseguirá el boleto, ya que los boletos se agotaron rápidamente en la venta al público. Ante esta situación, José admitió que tendrá que intercambiar más cosas o comprar boletos en reventa. Los comentarios de los espectadores expresaron diferentes opiniones, desde sugerencias hasta asombro por su estrategia. Estaremos pendientes para ver si logra su objetivo de asistir al tour de Luis Miguel.